La vida la vive muy dura De ese plebe batallando Había veces que no tenía Pa' poder echarme un taco Lo bueno que nunca le hice mala cara al trabajo Tanto esfuerzo que me ha costado Si nunca los resultados En mi mente vi un objetivo Y lo logré con sacrificio Si no luchas por lo que quieres Solamente lo he perdido Si me amanece en las calles Solamente he changando Cuando llega una persona Y me saluda de la mano Me agarra el hombro y me dijo Quiero ofrecerte un trabajo La verdad no me arrepiento De haberlo aceptado La confianza me ha muy ganado Fui derecha y firme en mi rango Que vengo gente importante Cerrando muy buenos tratos Que doy la vida de un magnate A lo humilde siempre adelante Agradecido de mi amigo Cuando estaba jodido